Bueno chicos y chicas, espero que os gusten las raquetas, porque de cara a este próximo mes de noviembre, ya sabéis que en Wii U toca jugar al tenis con este nuevo Mario Tennis Ultra Smash. Y Nintendo ha querido presentar el nuevo trailer, el nuevo título de la serie Tennis de Mario, que se deja ver a través de este nuevo trailer llamado Look Who's on the Court. Y es en el que básicamente vemos un gameplay del título, un título que fue anunciado el pasado E3 en ese evento digital de Nintendo. La verdad es que pasó bastante desapercibido, porque con tanta polémica que hubo, pues con el tema de Metroid en 3DS y demás, y su ausencia en Wii U, pues la verdad es que no se le dio mucha importancia, al menos toda la que necesita este Mario Tennis Ultra Smash. Además, hay que recordar que el último juego de la serie Mario Tennis, el de Nintendo 3DS, a mí me parecía totalmente adictivo y espectacular. Bueno, este juego, este nuevo título para Wii U, tiene previsto su lanzamiento el 20 de noviembre de este mismo año, tanto en América como en Europa, por lo que ya queda menos de un mes para poder hacerse con este título arcade tan divertido. Y esto que acaba de pasar de que Mario se hace gigante con la seta, esto es una de las grandes sorpresas que esconde este Mario Tennis Ultra Smash, que tantas horas de diversión seguro que nos otorga el 20 de noviembre. Lo tendremos en nuestra Wii U, así que título que no puede faltar en nuestra colección, para amenizarnos un poquito la época navideña. ¡Gracias!